Entre tanto avance tecnológico y científico hay algo que todavía no se ha podido manipular, inventar una pastillita o encontrarle la vuelta de alguna manera. Nos referimos a los celos, porque pasa el tiempo y los malditos celos siguen siendo de los factores más determinantes de conflicto en la pareja. Y ni hablar si encima tu germo te da la gana con otra minusa en el auto o cualquier situación que sirva para que se pudra todo. Una mujer que protagonizó una escena de celos paralizó durante más de 10 minutos el tránsito de Ibagué al bloquear el vehículo en el que viajaba a su esposo con otra mujer. Stop. Clarín.com.ar Descubrió a su esposo con la amante en un auto y mira cómo reaccionó. ¡Cóges a la cabuta del carro! El video muestra a una mujer muy enojada que impide la marcha de un vehículo en pleno centro de Ibagué. Le reclama airadamente al conductor, su esposo, para que baje del carro a la mujer que lleva junto a él, quien dice que es la amante. Y soy buena en la cama. Para todos los que ya saben por las redes sociales que se han separado a Ilen Bechara y Ferbertona, les contamos y les mostramos que el motivo por el cual se separaron es este. Y hay una chica que parece que es esa que entra a cuadro en este momento. Ahí está. Ahí viene el baile. Es una rubia muy bonita y very beautiful this girl, pero pareciera ser que despertó la bronca de Ailén Bechara. ¿Cómo queda así esto? Eso es lo que sos, una hija de p***. ¿Vos sos la hija de p***? Está hasta los huevos. Ahora, esto es la puerta de lo que son las palmeras. La insultaba a la amante, no a él. Claro. ¿Sabés por qué la insultaba a la amante? Porque la conoce. Es la conchita más... Es la ex mujer de Alfredo Olmedo. Entonces está bien, está bien, normal. Con quien tiene una hija adolescente. Horrible, esa es la palabra. ¿Estás llorando, Ailén? Sí. Está angustiadísimo. ¿Estás llorando? Sí. Empezó a llorar. Son celos y no me los quiero tragar. Le dije, sí, estoy re celosa de lo que estás haciendo. Hubo una escena de celos, hubo un puertazo de Bertona que se fue del boliche. Toda la noche discutimos. Si ves a la mujer de un amigo salir de un hotel alojamiento con otro, le tenés que contar a tu amigo inmediatamente. Así, evitarás que ella te quiera seducir para que te calles. O segundo, porque si tu amigo se entera, ella puede decirle, fíjate que tu amiguito del alma me vio y no te contó. En el video se escuchan voces que le dicen que rompa el vehículo y un habitante le pasa un rodillo de madera. Pero la mujer se abstiene de golpear el carro porque es de ella, según le dice a los curiosos. Y encima que estamos como los dos tan enamorados que nos recontracelamos por todo. Tomaba merca y le gustaba que le haga el amor. Soy sincera, no lo quise ver. Porque sabía que iba a ser para ponerme más celos de vuelta en una noche que ya estábamos peleados. No lo quise ver. Corta la bocha. ¿Por qué fue la primera pelea del 31? Por celos. Afrouruguayo, ¿querés vos? Y doña, por casa cómo andamos con este tema. Bueno, tampoco es para que se persigue y le arme un escándalo a su marido porque llega a su casa con olor a perfume de mujer y alguna que otra manchita de ruge en la camisa. Al fin y al cabo, nosotros también tenemos derecho a explorar esa parte femenina que todos los hombres tenemos. ¿Qué tanto? Ay, mirá. A ver, Ani, Ani tiene una vez. Vení acá, vení acá. Anda, su palo. Si te veo... En el auto... ¿Le estás hablando a alguien en especial? Si te veo en el auto con una mina, yo te acepto la tijerita de uña, el tapizado, tengo para rato. Y empiezo esta noche, ¿sabés qué? Y mañana a la mañana sigo toda la noche con la tijerita de uña. Sí, la del auto es muy buena. Mi bujito. La del auto es muy buena. Mi bujito con la tijerita de uña del tapizado. Pero esta mujer no piensa como vos, porque el auto era de ella, estaban casados legalmente, por eso no lo quiso romper. No le rompe el tapizado, el auto no lo tocó. Rompé la cabeza. Es más importante que el auto que un matrimonio. Y si te rompo todo. El tema es hacer daño. Es que estamos casando de un delito, chico. Sí. ¿Qué? Que no importa, el tema es hacer daño, lastimarlo, hacerle algo. Pero no tú. Yo le tiré piedras en la ventana a un novio que pensaba que estaba bien, le rompí toda la ventana con piedras así, cinco de la mañana con los padres adentro. No es más fácil, si ves que no es lo que vos querés, porque si te está engañando no es lo que vos querés, si no es lo que vos querés, andate. Y el auto, y el auto, no. ¿Cómo te vas a ir sin hacer algo antes? La explicación es para dentro de una semana. ¿La semana después te vas? Sí, esa es verdad, tiene razón. Yo no estoy casado. Yo no estoy casado legalmente, pero mejor que Guillermo en este momento estés cortando remeras, porque si no cuando yo las corto yo. Vos me tiró perfume brillantina, brillantina para mí. Feliz cumple para Agustín, un compañero nuestro acá del canal que hoy está celebrando. Se viene el desafío de... Se viene... Fueron atentos. Qué bien. Ani no estuvo tan atenta en el programa, no sé si va a poder contestar. Lo que no les dije, que el que gane el desafío va a tener la oportunidad de elegir a un compañero para que haga una prenda. Por día. Vamos a ver, vamos viendo. Vamos viendo, vamos viendo. Vamos viendo, poné. Poné. Hoy, hoy, el que gane el desafío, elige a otro compañero para hacer una prenda. Muy bien. Después les digo de qué prenda se trata, pero en el próximo blog que hacemos la pregunta. Dale.